Ni la intensa lluvia ni baja temperatura fueron impedimento para el triatlón en los Juegos Estatales 2020. El escenario fue la playa de Boca del Río donde los triatletas de distintas partes del estado participaron y están a la espera de los criterios de la Federación Mexicana de Triatlón para asegurar su pase a los Juegos de Conade. Un promedio de 60 y un promedio de 50 que vinieron a hacer las marcas de aquí de la Ciudad de México y de la UNAM. Entonces tuvimos aproximadamente como 110, 120 triatletas participando. Los tiempos que se subieron a la plataforma quedan dentro del ranking de los primeros 16 y 20 triatletas. 16 en el Superspring y 20 en el triatlón corto. Bracruz repetirá con sus triatletas que lograron medalla de oro el año pasado por equipos. Las mismas posibilidades están los chicos que obtuvieron. Está Rodrigo, que está muy fuerte, Camila, está Lucía también, está Yamir. Y bueno, también en relevo tuvimos una buena actuación, ganamos la medalla de oro. Entonces tenemos posibilidades. El año pasado quedamos en segundo lugar por puntos detrás de Jalisco. Y bueno, tenemos posibilidades de volver a obtener un buen resultado. Veracruz buscará calificar la mayor cantidad de triatletas para los juegos con ADE que tendrán como sede Nuevo León. Paola Ríos, RTV, Más Deportes.